Dale morena, no pare, que la luna hasta que sale, baile y disfruta la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Suéltale, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ay, ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro Venga ahí, ven encima del muro, va, 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 va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando Kuduro Dale suave y vamos seguro, mamá J Santos